¿Cuál es el problema del PRODE? Escapa a la situación política, sino más bien es unas ganas de no hacer nada en el puesto. Le ha quedado muy grande la camisa y lastimosamente no esperamos ya nada del director del PRODE, quien hoy nuevamente nos deja plantado. ¿Cuál va a ser la acción de usted ahora? Pero si el gobierno ha hecho eso, no utilizan la plata del PRODE, el PRODE se lo eliminaron, el PROINLO le pone traba. Todas las partidas que son para los representantes de corregimiento las tienen atrasadas o negadas. Esa es parte de la forma de cómo el gobierno acciona en base a un criterio político. Así que de ello no esperamos nada, esperamos nada más en dos años poder castigarlo con el voto.